hola buenas tardes me encuentro aquí en pintura del pan estamos transmitiendo para el canal del rule no no es en vivo pero si es algo que pues bueno ustedes van a checar esto no es un comercial esto es para que ustedes se enteren donde pueden comprar con confianza donde los van a atender de la mejor manera no vayan a la basura a comprar aquí van a encontrar buenos precios y calidad y van a hacer van a estar bien apapachados y sobre todo aquí enfrente hay donde pueden si tienen sed hay donde pueden este surtirse de sus aguas este bueno pues que les puedo decir están porque cuál es la ubicación tuvo alberto loco para permíteme habla un poquito más fuerte el lujo para el número 3 mil tres tres mil 721 ahora el colonia 21 de marzo pues ya ya están oyendo aquí a mi compa esto es apenas esto es apenas para que se vayan enterando de cómo está el rollo aquí puedes encontrar pintura vinílica pues en contra de impremializante puedes encontrar pintura para tu auto para uñas no es pero se la se la mandamos trae dice aquí mi compa alberto que también bueno pues éste suscríbete a mi canal canal del rules dale like y comparte gracias